Hola, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico, y me gustaría hablaros sobre el Botox. El Botox es el tratamiento de medicina estética número uno en todo el mundo. Es el tratamiento más usado y es el tratamiento con los resultados más espectaculares. Lo que hace esta sustancia es una parálisis controlada de toda la musculatura del tercio superior de la cara. De esta forma conseguimos controlar todas las arrugas de la zona de la frente, del entrecejo y de las patas de gallo. Estas arrugas son arrugas que se forman por acción de los músculos de la frente, entonces el Botox lo que consigue es paralizar de forma muy controlada toda esta musculatura. Y digo que es muy controlada porque conseguimos mantener a raya todas las arrugas, pero manteniendo totalmente la expresividad y la naturalidad de la cara. Es cierto que hemos visto algunas actrices de Hollywood que se han pasado con este tratamiento correcto y han conseguido una cara de máscara, una cara sin expresión. Este no es el tratamiento correcto. El tratamiento correcto es una parálisis, como digo, muy controlada de todos estos músculos para mantener un resultado muy natural. Es muy fácil hacer esta parálisis bien controlada, es muy sencillo para nosotros y realmente se tienen que utilizar dosis muy muy grandes para tener estos malos resultados de cara sin expresividad. Es una cosa que no se hace y que no deberíamos hacer. Como digo, el Botox es un tratamiento seguro, manteniendo una naturalidad perfecta de toda la expresión de la cara y con unos resultados sobre las arrugas totalmente espectaculares. La duración de este tratamiento es aproximadamente de unos seis meses, aunque en algún tipo de paciente dura un poquito más y en otro tipo de paciente dura un poco menos. Por ejemplo, en las pacientes fumadoras siempre el efecto dura un poquito menos de tiempo. De esta forma, el tratamiento correcto, consideramos que es repetir una dosis cada seis meses para conseguir mantener totalmente controladas estas arrugas con el paso de los años.